Hoy es un acto del lanzamiento del Emprender y la firma de convenios, que es la última etapa del programa, muy contentos. Pudimos estar con el Ministro de Producción, Carlos Banacloy, nos acompañaron las legisladoras del circuito, por supuesto también el delegado local y el Secretario de Planificación Territorial y Acompañamiento. Así que muy contentos, hemos podido hacer convenio en lo que es el Alto Valle, por 100 talleres de capacitación. Específicamente hoy en la ciudad de General Roca, firmamos convenios con las asociaciones y las instituciones por 80 capacitaciones que se inician en los próximos días. Así que contentos con la repercusión, contentos de poder seguir acompañando a todos los rionegrinos y rionegrinas. Este taller es muy importante, este programa, porque permite la formación laboral de forma gratuita, desarrollando habilidades y estrategias para poder tener justamente a través de la capacitación, la herramienta para lo que es el mercado laboral. Así que esto dentro de los objetivos y ejes de gobierno, de la transversalidad, hemos abordado esta modalidad para poder trabajar y la selección de las distintas propuestas con los referentes locales, con las distintas instituciones, con nuestras delegaciones, trabajando sobre las cuestiones que sean de prioridad. Por eso lo hemos atado a oficios, a las cuestiones de perspectiva de género, a los temas que estén relacionados con los jóvenes como una prioridad, pero la verdad que las propuestas han sido muchísimas, las distintas propuestas se están canalizando a través de estos talleres, así que invitamos a todos a que se puedan inscribir, no solamente a través de las delegaciones, sino a través de la página del Ministerio. Muy importante poder dar esta herramienta. Nosotros estamos convencidos que la capacitación es uno de los caminos que motorizan no solamente la real inclusión laboral y social, sino con esto acompañando lo que es el desarrollo humano y la articulación solidaria, que es uno de nuestros principales objetivos en todo esto.